hola mis bellos suscriptores bienvenidos a este su canal les saluda a su amiga línea de cake fairy y a esta vez regresé con este pastelito miren quiero enseñarles este pastel que están viendo en la imagen un pastel que hice para este sábado un pastel para una quinceañera con el tema de ahorita del winter ahorita del de la nieve y todo eso y pues como ven aquí yo quedé muy contenta con él de igual manera las personas que me lo encargaron quedaron muy contentas con este pastel este les encantó el salón también estaba bellísimo es que combinaba muy bonito con este pastel este y ya ni se diga ahora recibió una llamada también de la señora y me dijo que estaba muy agradecida y también muy contenta porque a todas las personas les gustó este pastel como les digo quedaron muy satisfechas y bueno pues aquí grabé un poquito de cómo lo hice así es que me gustaría que me acompañan a ver este vídeo aquí grabé un poquito de todos los panes que ya tenía hechos tenía el pastel de quinceañera más tenía otros cuatro más pasteles así es que mi carrito estaba lleno y también aquí en mi mesa puse otros que ya iba a ponerme a decorar como ven hice diferentes panes de muchos sabores de confeti aquí tengo haciendo buttercream aquí tengo rellenando otro de vainilla tres leches aquí tengo la whipped cream estaba toda mi cocina por todos lados ustedes que hacen pasteles antes de saber de lo que hablo aquí en el refrigerador les enseño que tenía de otros ya este con su relleno también ya había adelantado un poquito de el grande que que puede pasar de quinceañera que que iba en la parte de abajo y bueno como les dije nada más les quise grabar un poquito como tenía mucho trabajo pero como este pastel este ya pensaba yo que iba a quedar muy bonito este decidí grabar es un poquito de como lo como lo decoré no les grabé exactamente este los rellenos de todo eso ni ni cada ni cada pastelito como lo lo decoré pero en sí el el mismo diseño que estoy haciendo en este pastelito pues fue este en los otros mismos nada más por eso quiere estoy grabando voy a grabar uno de cada uno de los pequeños y este pues ya la voy a grabar un poquito de del grande también como lo lo estaba ensamblando los sabores de los pasteles que fueron de vainilla chocolate red velvet de cappuccino de confeti este por supuesto que tres leches que no puede faltar siempre este que es uno de los más de los más vendidos y bueno pues ya hablando en lo que es la decoración aquí como miraron este le puse un poquito de crema chantilly arriba de este pastel y ahorita lo que estoy haciendo como si fuera en la nieve así esté colgando para esto estoy utilizando la duya la número 7 de wilton este nada más le como ven pongo la puntita arriba y la jaló hacia abajo y también voy a utilizar ahorita este esta duya más grande que es la número 2 para ponerle un bordo arriba también esto pues todo esto es este comparte la decoración de la nieve aquí le estoy poniendo un poquito de sprinkles también este blanco es como azúcar y bueno pues para terminar con la decoración de este pastelito estoy poniendo con la duya número 4 unos pequeñas bolitas nada más así alrededor este hablando es un poquito del pastel este todo el pastel este una parte fue en whipped cream crema chantilly como los lo que fueron los azules y los que fueron en color silver ahorita les voy a explicar un poquito de eso yo cuando hago me piden un color silver aquí se los estoy mostrando lo que hago es este pongo un poquito de unas gotitas de pintura negra para que agarre el tono color grisecito así como están mirando aquí y pues ya con la pintura que ponemos en la pistola de aire con el color silver pues como miran agarra este brillo que están mirando aquí a comparación del que tengo atrás que es más opaco eso es este de esa manera es como consigo yo el color silver como les repito esté poniendo unas gotitas de negro que queda un poquito gris y ya con la pintura silver pues silver pues ya le le damos este el brillo que necesita también lo que hice este no sé si les pasa a ustedes pero a mí me pasa que me cuesta mucho trabajo agarrar los colores cuando nos piden por ejemplo un rojo o un negro cuesta mucho trabajo agarrar los colores cuando es en la crema chantilly en la whipped cream whipped cream este he notado que esa crema siempre se come el color o sea ustedes pintan el pastel ahorita y este cuando lo hacen con la pistola de aire de se va y se va yendo el color y si les piden un color fuerte como les dije el negro o el rojo necesitan ponerle mucha mucha cantidad de pintura para vida de que quede un tono por decir así rojo pero ni aún así no sé no se llega a la tonalidad lo que yo hago les quiero decir este que de manera que yo trabajo cuando mis clientes me piden un pastel que sean esos colores intensos yo lo que les digo que prefiero hacérselo si ellos gustan por supuesto este si no los quieren en en la crema que es la bar que en la crema de mantequilla porque porque en esta crema agarra mucho más fácil el color con unas cuantas gotitas te agarra el color intenso que se busca este a comparación como te digo que en la crema chantilly no también este las cosas que no me gustan de la crema chantilly cuando le pones mucha pintura por más que digas que le bates muy bien para que no agarra este para que se revuelve muy bien de todas maneras queda un saborcito medio amargoso que que no me agrada y este de igual manera también cuando saturas mucho una crema ya sea buttercream o whippling la saturas mucho de pintura también por eso a veces cuando estás comiendo este se te quedan los labios pintado entonces yo remedio para eso yo les explico todo eso mis clientes y les digo si ellos lo quieren de todas maneras en la crema con toda la cantidad de pintura pues ya es como el cliente pida yo le doy las opciones pero de preferencia les digo que si son colores intensos si ellos prefieren que lo cambie por el la crema de mantequilla de la buttercream porque utilizó más poquita pintura y este llegó al tono al tono adecuado también de otra manera que hago este para todavía hacer menos la cantidad de pintura también queda muy bien en la crema de mantequilla en la buttercream pintar el color rojo o el negro con usando la pistola de aire con los colores esos que van en la pistola de aire también te queda muy bien o sea que tampoco no es necesario que pintes el buttercream este echándole las gotas si tienes la pistola de aire con unas capitas de rojo o de negro te queda este muy bien eso es de la manera que yo trabajo pues quise compartirles a ustedes para si de algo les sirve lo que les estoy diciendo bueno pues que agarren este los consejos que les doy y como les dije pues ojalá y les sirva aquí les quise platicar un poquito de cómo le hago yo verdad aquí como están mirando es la misma decoración este este la duya la dosa les repito la que le puse en el bordo arriba en la misma decoración en todos los pasteles básicamente les dije que no les iba a poner este no les grabé toda la decoración tenía mucho trabajo entonces nada más grabé un poquito pero pues aquí se mira la decoración que llevaba pues que fue en todos los pasteles ya les hablé un poquito de los de los sabores que llevaba y pues las medidas eran cinco abajo cinco pastelitos abajo de la medida de ocho y el pastel grande era medida 14 12 10 y una número 8 arriba la cantidad de las personas para que lo ofrecí era entre unas 200 a 250 y pues por supuesto que la señora ya después me habló a los dios a los a los días a los dos días o al siguiente día recuerdo y me dijo que quedó muy satisfecha con todo que muy hermoso y por supuesto que toda la gente le encantó este que no no dejaron nada de pastel en los platitos como saben dejar entonces pues lo que me gustó fue todo eso y aparte que le quedó un este unos pedazos unos creo que uno o dos pastelitos o sea que ajustó muy bien y pues eso es lo que tenemos que tener cuidado este siempre de cuando nos dicen una cantidad de personas poner las medidas que sean necesarias pues para que ajuste muy bien verdad para que no quedemos cortos y de esa manera pues también nuestra nuestra clienta queda bien satisfecha aquí voy a comenzar este armar lo que es el pastel que fue en el centro era de cuatro cuatro pisos y yo cuando voy a armar un pastel este que que está sin cuatro pisos este ya me gusta poner en la parte de abajo estos cilindros estos cilindros de plástico este también los venden en cualquier tienda maicos hobby lobby o en internet los consigues son especiales también para pastel este están muy resistentes y no son tan difíciles de cortar no están que digas tan gruesos pero a mí me gusta ponerle muy buen soporte al pastel y más cuando lo voy a este a llevar al salón ya armado en cuatro pisos se puede llevar este en pedazos y un normal lo allá pero hay veces que yo decido de una vez llevarlo armado porque yo estoy segura que le puse unos muy buenos soportes entonces este cuánto está segura de tu trabajo que estás poniendo buenos soportes entonces tienes confianza que nada le va a pasar al pastel entonces a mí me gusta a veces armarlos ya aquí me lo he llevado armado hasta de cinco pisos cuando he llevado de seis pues el último me lo llevo ya en una charolita verdad pero hasta de cinco pisos me los he llevado armado armado y gracias a dios que no ha pasado pues nada aquí como les había dicho este los azulitos son de crema chantilly y pues los este los color silver pues son hechos en buttercream aquí al segundo piso ya no le puse los tubos tan gruesos pero si le puse bastantitos de estos popotes que si ustedes han mirado de cuál marca compro los compro estos en la smart and final son popotes este para tomar los smoothies las malteadas son gruesos y son muy resistentes entonces ya estos ya se pueden utilizar estos por supuesto le puse también creo que fueron como unos 10 también para que tengan bastante soporte y pues ya se le va bajando en la cantidad de popotes que se le va poniendo ya a como vamos este aumentando el pastel hacia arriba verdad pero son muy importantes que en la parte de abajo en este caso el pastel de amarabajo llevar a sus buenos soportes para que no fuera a pasar pues ningún incidente ya en la decoración aquí en la lo que es este en la parte de abajo le estoy poniendo un es este es un listón pero es como de diamantitos y se lo estoy poniendo aquí a toda la parte pues alrededor está la corte que queda nada más de una tirita y de igual manera voy a poner este mismo listón en todo el pastel este entrepiso para tapar cada imperfección que imperfección que queda ahí lo que se viera entre cartón y pastel siempre este le ponemos un listón citó para tapar eso o sea que no nos algo que se apura o en dado caso que no le tienes que poner un listón se le hace un bordecito alrededor o si no también con una la misma una manga pastelera y del color que sea tu pastel puedes usar por ejemplo una punta como la 4 o la 3 le pones un poquito de frosting y le tapas lo que es el el bordito que te quedó este destapado y con un con una espátula muy suavecito se lo puedes tapar si es que no le quieres poner listón y nada más es arreglarle la puntita pero como te digo con mucho cuidado con una poniendo un poquito de más crema y se puede alisar ahí mismo aquí como mes pues como ves ya le puse este ahorita el cuarto piso que con mucho cuidado vamos a acomodar este siempre apoyándote del cartón este levantando un poquito y mueves ya este pastel si tú miras que no que no quedó muy bien centrado tiene que quedar esto pues bien centrado para que no no vaya a pasar ningún incidente y de igual manera pues le estoy poniendo este lo que queda de él de este listón con brillos también nada más esto lo llevaba el pastel grande los chiquitos no llevaron este listón citó nada más fue ahorita quien de este pastel grande para darle más soporte pues al pastel aquí le estoy poniendo el famoso palo que se pone en medio esto es para más seguridad y que los pasteles no se nos vayan a ir de lado a lado fíjense que yo a mí me gusta comprar mucho los cartones que ya vienen con un portillo en medio nada más vienen con un pequeño taponcito que se los tiene que quitar uno y me gusta mucho porque la verdad cuando yo veo que las personas están poniendo un el palo en medio le hacen la punta le están golpeando con un martillo yo sufro al ver eso porque me imagino que están golpeando el cartón y no a mí me da mucho miedo entonces gracias a dios hay estos cartoncitos que sí les aconsejo que los compren de verdad que les ahorran este el trabajo de estarle golpeando ahí y también el riesgo de que golpeen su pastel de más arriba lo vayan a que algo le vaya a pasar me entienden entonces este yo les aconsejo que si tienen a su alcance estos cartoncitos son es muy este les aconsejo que lo que si los compren verdad de igual manera tenemos que centrar muy bien el pastel que quede bien centradito para cuando metamos el palo este quede de derecho derechito en los portillos del principio cuando estaba metiendo el palo si vieron que tardé un poquito meterlos porque hay que hallarle si no quedó tan central portillo hay que hallarle donde está el primer portillo y ya de ahí si ya están centrados los de abajo ya como miraron entró muy fácil el el palito y pues de arriba donde quedó este el portillito nada más se le tapa con crema o con lo que le vayas a poner este pues de decoración aquí también como están viendo los cuatro pisos van a ser iguales que los otros pasteles redonditos este el mismo borde en la misma nieve está como cayendo este los mismos puntitos todo era el mismo el mismo este tema de la misma manera quedaron este los los pasteles todos una parte que se me olvidó grabarles este que ya después me acordé pero van a ver al último cuando el pastel ya está terminado hice con los cortadores de fonda este ya venden cortadores que son de que son de las como les llaman como las no son estrellitas como de las snowflakes este fue son como las chispitas de la nieve no sé cómo decirles este al final del vídeo que los estén mirando le voy a decir total que hice esas hice muchas hice como unas 50 60 con los cortadores y les metí un palito especial este en medio de cada uno eso las hice como unos este unos cinco o seis días antes antes empecé a hacerlas para que se fueran se fueran secando porque iban a hacer como si fueran paletitas que son las que puse arriba de todos los panes este como les digo yo al final van a ir viendo como lo armé ya al último ya van a entender de lo que estoy hablando eso ya fue la decoración final que fue lo que le puse encima a todos los pastelitos y pues fue lo que terminó de 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 ver de que el pastel quedó este pues muy bonito aquí como puedes estar mirando estoy todavía trabajando en esto y de esta de esta misma decoración te voy a pasar un poquito que mires este como se lo estoy poniendo pues a los a los otros pasteles pero como te dije pues es este pues la misma decoración solo que aquí como como miren pues me gusta que ustedes estén viendo como trabajo y aparte es que ya le tengo adelantado este el vídeo está corriendo rápido este nomás que en esa aplicación que yo utilizo no es como que corre esto es como que lo más recibe que se puede pero de igual manera para esas personas que quieren les gusta ver en detalle como como hago los diseños este pues está muy bien que te miren mi vídeo y pues si quieren adelantar un poquito pues ya es este como ustedes gustan pero a mí me gusta siempre que miro un vídeo este mirarlo todo porque puede que haya algo que no que uno necesita ver y después lo ocupa regresar entonces este pues es bueno mirar todos los vídeos y ahorita que me estoy recordando en realidad si les aconsejo que miren los vídeos amigos porque a mí también me pasa que a veces veo un vídeo y de repente este pues le adelanta uno poquito pero a veces en ese pedacito que le adelantamos pasó algo que no sabemos entonces he mirado muchos de los comentarios de ustedes muchas personitas me preguntan cosas que yo ya dije en el vídeo o que yo ya esté ya les enseñe en el vídeo entonces de esa manera me doy cuenta que a veces no miran todo el vídeo este entonces pues yo pienso que si es recomendable que a veces lo miremos todos porque a veces de lo que estoy hablando probablemente en la imagen no está avanzando tanto pero lo que estoy diciendo como ahorita ya ven que les he estado dando consejos y tips y eso entonces esas son las cositas que se pierden a veces verdad pero pues también entiendo que a veces que no tenemos mucho tiempo de estar viendo todo el vídeo este pero pues si tienen la oportunidad este pues yo le aconsejo que si los miren especialmente cuando voy a hablar de algo que les quiero dar un tipo o algún consejo o algo son los momentos que pues son más importantes verdad ese es un pequeño este consejito que también les doy y de cualquier manera si no lo pueden ver si tienen apuro lo adelantaron o algo de todas maneras no se preocupen ya saben que gracias a dios creo yo que he estado atendiendo todas las personas que me dejan un comentario o que me dejan sus preguntas este gracias a dios me ha estado dando el tiempo de contestarles espero que estén muy satisfechas con eso siempre estoy tratando de tener un espacio para todos ustedes de contestarles sus mensajes porque pues me gusta este me gusta que que quede bien explicado todo lo que digo en unas ocasiones ahí siento siento que algunas personas me preguntan algo como que si quisieran que contesten el momento pero pues desafortunadamente a veces no contesto en el momento en el momento que me lo ponen porque vosotros no es haciendo otras cositas entonces no no puedo lo contesto cual al tiempo que puedo en los dos o tres o cuatro días este pero si les contesto y de todas maneras pues espero que que mis respuestas les ayuden y también si ustedes son unas personas también me pueden ayudar si son unas personas que se saben la respuesta de la persona que haya comentado algo y ustedes saben esa esa respuesta que ya la hagan visto que yo la di o como les dije algo que no notaron las personas que están preguntando ustedes mismas me pueden ayudar que yo he visto en varias ocasiones que ustedes mismas contestan por mí también les doy muchas gracias este de que me ayudan de esa manera si he mirado en varias ocasiones que alguien pregunta y si yo me tardo pues alguien más le contesta y eso a mí me da gusto de que pues ustedes mismas se ayuden verdad porque como les digo yo también acá tengo mis trabajos y todo entonces pues muchas gracias este les doy a esas personas que me están ayudando a contestar por este por mí pues gracias como les digo hay que seguirnos apoyando unas a otras y este de esa manera pues así vamos aprendiendo aprendiendo todos verdad aquí pues ya hablando otra vez del pastelito ya estoy llegando al final ya arriba le puse un poquito de crema así notaron para tapar lo que fue el agujerito y de igual manera como los pasteles chiquitos le puse un poquito de crema chantilly blanca y otra vez van estos pequeños este así como les digo esto es como si fueran la nieve esa que queda colgando que se hace hielo que está colgando es esto justamente lo que quiero dar este a entender aquí lo que es en ese pastel y esta parte esto así que quedó colgando para los que no oyeron otra vez era la duya número la duya número la 7 de wilton y para lo que fue todo alrededor que le puse la duya más gruesa de la número 2 a y para los puntitos de alrededor era la número 4 no sé si ya les dije las medidas pero se las digo nuevamente era el pastel de abajo número 14 12 10 y número 8 arriba y fueron 5 abajo de número 8 y y y y y y y y y aquí ya le estoy poniendo los puntitos al piso de abajo y ya para terminar con esta bonita decoración le estoy poniendo de un poquito de los esprincos blancos que les dije que es como azúcar para que tenga como más brillito incluso le puedes a poner yo pensé pero no tenía venden un polvito muy brilloso puedes ponerle brillo y hubiera quedado mucho más hermoso pero en el momento no lo tenía así es que decidí ponerle pues no que fueron nada más los esprincos así como de azúcar aquí está miren amiguitos estas cositas que tienen arriba los pasteles son las que yo le quería decir que hice con cortadores como cinco días antes y los pegué con unos son unos alambritos que ya vienen forrados este con un papelito en para que no esté pegando el fierro con el pastel son especiales y como ven aquí se los puse hasta en la parte de arriba también le mandé hacer un letrerito que decía mis 15 años con una amiguita que tengo que me hace los letreritos y pues aquí acomodé un poquito el salón estaba hermosísimo el salón me encantó en cuanto entré dije wow que bonita decoración y pues yo también quise comprar este esas snowflakes que tiene alrededor la base mi base de brillos las tiene pegaditas alrededor recargadas y pues le dieron también más más bonita vista aparte de que toda la mesa estaba muy hermosa y pues como les digo aquí les enseño mi pastel amigos espero que les haya encantado aquí les enseño un poquito del salón que les digo que estuvo hermosísimo este y bueno pues como les digo las personas me llamaron al siguiente día me dieron mucho las gracias y bueno pues espero que como a ellas a ustedes también les haya gustado este vídeo y ya saben que si les gustó les pido que me regalen su like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y